¿Qué tal amigos? En el vídeo de hoy os quiero hablar y os quiero contar mis experiencias con el 70-200 f4 de Sony con el que he estado trabajando durante toda la semana de Andalucía by Ring. Lo primero que hay que decir, lo primero que hay que dejar claro, este vídeo ni está apagado, ni estaba atrocinado, ni nada por el estilo. El 70-200 f4 me viene por una situación bastante peculiar que me ha pasado. Este es mi 70-200 f8 que compré hace tres años y que, bueno, pues lo veis aquí metido en plástico porque ha venido del taller y vino con una receta mágica a sus pies que ponía que tenía roto el motor de enfoque con lo cual para arreglarlo había que pagar 1.100 euros y claro, todo eso me pilló en un momento en el que tenía que ir a Andalucía by Ring y hablé con los amigos de Fotorruano, que tengo la suerte de poder hablar con ellos durante mucho tiempo. He comprado gran mayoría de mi equipo en su tienda y, bueno, tengo la suerte de contar con ellos en muchos de los proyectos que hacemos tanto Sport Media Club como Sport Media Congress, que son patrocinadores oficiales, y hablé con ellos y les dije, oye chicos, tengo un problema, necesito un 70-200, ¿qué me podéis dejar para la Andalucía by Ring? Y bueno, me ofrecieron el 70-200 f4, fue como, oye, un 70-200 f8 no tengo, pero te puedo dejar este. Y me picó la curiosidad, a ver, está claro que un 70-200 f4 no es el objetivo que te vayas a esperar en una review en este canal porque es un objetivo antiguo, que es el primer 70-200 que creó Sony para la serie full frame, con lo cual debe tener como 10 o 12 años, un objetivo que ya lo podríamos considerar casi antiguo, pero creo que este puede ser un objetivo que puede ser interesante para un perfil de seguidores, de la gente que me seguís aquí en este canal, que a lo mejor este objetivo os interesa más que el 70-200 f8. Por cierto, último disclaimer, no he probado el 70-200 f8 nuevo, ¿vale? Espero probarlo este año, así que lo voy a comparar este 70-200 f4 versión 1 con el 70-200 f2.8 versión 1, que es el que yo he tenido y el que he usado durante los últimos cuatro años. Si lo comparamos con su versión 1 del 70-200 f8, esto pesa bastante más, incluso este que lleva la anilla de trípode, que a mí personalmente no soy muy fan de llevarla, o sea, normalmente se la llevo quitada, con lo cual si lo quitáramos seguramente es todavía más ligero. Esto es un poquito, ¿no? He vuelto a sentir la magia de llevar el conjunto así. Ya sabéis que yo soy mucho de no usar grid, de no tengo un portavaltadillas abajo, yo no necesito que sea más grande la cámara de lo que es, y verdaderamente no lo uso nunca. Entonces, bueno, de hecho ni lo tengo. Así que el tener este conjunto así de pequeñito me parece muy top. Este es el mismo tamaño que una 7.3, una 7.4 creo que es un poquito más grande por la empuñadura, se coge mejor, ya sabéis que la Alfa 9, pero verdaderamente el conjunto es mucho más accesible así que llevando este bicharraco. Yo creo que este pesa lo mismo que estos dos juntos, o por lo menos a mi mano parece que son uno y otro. Cosas que he notado del 70-200 durante esta semana de trabajo que verdaderamente me ha gustado. Pues bueno, sobre todo eso que hablábamos antes, ¿no? El tema de ser un objetivo muy liviano y que ocupa muy poquito espacio en la mochila y a veces no es tan necesario que sea tan grande, ¿vale? Puntos negativos que tiene el objetivo, que también los tiene y de los que puedo hablar porque nadie me ha pagado por este vídeo, es que verdaderamente es un f4 comparado a un f2.8. Tiene sus consecuencias. Tenemos que este desenfoque no es tan suave como es el del caso del f2.8. Tenemos en el f2.8 un desenfoque mucho más suavecito, más bonito, por decirlo de alguna manera. Lo he visto un poco lento enfocando, que luego he hablado con los chicos de Fotorruano, con Alfredo y me ha confirmado que sí que es un poco más lento que el 70-200 f2.8 y que también es más lento que el nuevo, por supuesto, porque al final es un objetivo antiguo que tiene un motor de enfoque más pequeñito y que no llega a dar ese plus extra que tiene el f2.8. No es algo que haya notado que todas las imágenes se me desenfocaban o que no me sirviera para trabajar en fotografía deportiva. Al revés. Sí que me ha servido, ha dado la talla muy bien y durante los 3 o 4 días que he estado usándolo ha funcionado perfectamente, pero sí que es verdad que notaba que imágenes en las que necesitaba cambiar de venía un corredor y venía otro y venían muy seguidas, a lo mejor el siguiente no estaba del todo nítido, ¿vale? No era una nitidez perfecta, así que he visto reviews en las que pone que si le metes a f5.6 te da un punto extra más de nitidez que el f4, con lo cual, bueno, sí que tenerlo en cuenta, pero en mi caso, trabajando en f4, intentando trabajar en f4, 1.000, 1.200, 1.600 y ISO 100, notaba que algunas veces foco no era todo lo bonito o todo lo nítido que estoy acostumbrado con el 702.8. También para trabajar con flashes se nota ese paso extra que tienes desde el f2.8 hasta el f4, pues notas que tienes que darle un poquito más de potencia al flash y eso en condiciones de trabajo como la Andalucía B-Rate, donde tienes muchos corredores y necesitas hacer muchos disparos de flash seguidos, pues ya no estás tirando a 1.16, estás tirando a 1.8, con lo cual el flash trabaja más, se cansa antes, por decir una manera, se le agotan las pilas antes y a veces tienes problemas de llegar al final de carrera con flash. Y lo mismo que te pasa con el flash, te pasa que en condiciones de baja luminosidad, cuando se empieza a hacer de noche, ese puntito extra lo notas. Tienes ese f2.8 cuando estás en un pabellón o cuando estás bajando la luz en exterior y ves que se empieza a hacer de noche, ese puntito extra lo vas a notar, ¿vale? Pero, claro, tienes que tener en cuenta que estás sacrificando ese f2.8 por el tamaño liviano y por el peso liviano. Y a ver, también hay que tener en cuenta una cosa, el f2.8 es verdad que tiene todas esas cosas buenas que podríamos decir, pero el f4 te permite hacer el mismo trabajo y hay un factor muy determinante que suele ser nuestro bolsillo, nuestro presupuesto. Si vamos a la página de Fotorruano, mirad, página de Fotorruano ahora mismo, o sea, día hoy, 7 de marzo, tenemos que el Sony F70-2002.8 versión 2 estamos en 3.000 euritos, ¿vale? Ni tan mal. El 281, que es el que yo tengo, son 2.501, que vale 500 euritos menos, y que el 70-200F4 estamos hablando de 1.259 euros. Estamos hablando de que este objetivo vale menos de la mitad que el 70-2002.8 nuevo y la mitad que el 70-2002.8 antiguo. Casi por el precio que te compras, un 70-2002.8, tienes dos de estos. O sea, tienes este objetivo y podrías tener otro objetivo. Hay que tenerlo en cuenta, y si tu presupuesto es ajustado o si tus necesidades no son tan finas como muchos nos creemos que son las nuestras, verdaderamente a lo mejor con esto puedes hacer todo tu trabajo o todas tus fotos de fotografía deportiva renunciando a ese super bokeh por decir una manera del 2.8, renunciando a ese puntito extra de flash o de luz cuando estás en condiciones de bajar la luminosidad y renunciando también a ese pasito o ese punto extra de nitidez. Pero estás ganando en un objetivo que puedes estar con él durante toda la mañana sin necesidad de usar ni trípode ni monopies ni nada por el estilo porque es muy muy ligero el conjunto y que además, bueno, pues eso te ocupa la mitad en la mochila. Si pudiera quitarle, que no tengo muy claro cómo se quita el anillo, sería bastante topo. Y ya está amigos, esta es mi opinión sobre el 70-200 f4. Creo que es muy versátil, creo que es un objetivo muy liviano y que puede ser interesante para muchos de vosotros sin tener que llegar a gastarse el dinero de este pedazo de objetivo, que sí, que es un pedazo objetivo, pero es que solo repararlo me cuesta como uno nuevo de esos, así que no te digo más. Hay que tenerlo en cuenta para el día de mañana. Ya sabes, déjame tu opinión en comentarios. Si eres de los de el f4 o de los de f28. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.